Baris ya no puede controlar sus emociones. Paz, creyendo que Filiz se está preparando para casarse con Selim, lleva a su esposa e hijo al centro de salud donde trabaja como represalia. Al verlos felices, Filiz llama a Selim, a quien prometió comer cuando hagan un trato comercial, y sale a cenar para fastidiar a Baris. Cuando ambos lados intentan tomar represalias para ponerse celosos, se lastiman más a sí mismos. Filiz no puede respirar y sale del auto y la lleva a su casa. Cuando Baris vuelve a la mesa después de recuperarse un rato en el baño del café al que iban en familia, ve que su hijo está enfermo y entra en pánico. Como se puede entender por las conversaciones y la prisa, el hijo de Baris, Sabas, está bastante enfermo. Creemos que Baris se volvió a casar para darle energía vital a su hijo y cuidarlo como médico. Zeynep, que se queda en Tuleys, aprovecha el hecho de que la cabeza de la mujer no está en su lugar y siempre consigue lo que quiere. Das as a la mujer acerca de las compras y la renovación. El trabajo va tan lejos como echar a Tufan de la casa. Cuando Zeynep se entera de que la casa donde se quedó por un tiempo pertenece a Baris, va y habla con él. Que están casados con Hikmet. Dice que está embarazada y aunque no tienen dónde quedarse, Filiz no les permite quedarse en esa casa. Baris dice que pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Los ojos de Baris siempre están de lado, incluso si él no lo quiere. El abogado que va y viene debido a la vida constantemente activa de los Elibol lo está poniendo nervioso. En el momento de los celos, su suegro habla con Filiz sobre los preparativos para el matrimonio. En cada oportunidad, le dice una palabra a Filiz sobre Selim. Fikri vive feliz en un hospital psiquiátrico sin saber su nombre. Decididos a encontrar a su padre, el dúo graba un video y lo sube a internet. Un oficial del hospital psiquiátrico ve el video en el que anuncian que están buscando a su padre y le informa la ubicación de Fikri. Con esta noticia de los hermanos de Filiz, ella va con Selim y trae a su padre a casa. Sin embargo, Fikri se queja de esta pobreza y multitud. Como Hikmet no puede opinar sobre su esposa y no se toma ninguna decisión, se enoja y se va de la casa. Iba a buscar un trabajo, encontrar una casa y mantener a su familia. Después de que se va, Fikret y Kiraz culpan a Filiz nuevamente. Hikmet se queda en el café de Tufan por la noche. Filiz también interviene en la situación de la casa de al lado y lleva a Zeynep a casa. También devuelve a Hikmet a casa. Zeynep quiere tanto ir a la casa de Baris que le dice a Hikmet que Baris es vecino de Filiz, aunque le dicen que no. La sabiduría enloquece. Rahmet ve a Deniz con su novio Tolga en la escuela y se pone celosa. No puede tratar con Derin, no puede concentrarse en la chica. Derin habla con el jefe del departamento de matemáticas de Rahmet, pero el chico se enfada con Derin. Dice cosas que causan tristeza a Derin. Por otro lado, Deniz obtiene el permiso de la administración de la escuela y comienza a organizar un festival. Rahmet se ofrece como voluntario cuando pide dos conserjes. Mientras el mar insulta constantemente a Rahmet, el niño insulta constantemente a la niña. Recibe una invitación para la amiga de Selim, Filiz, y él a la noche organizada por el varón. Selim duda en llamar a la chica. Difícilmente puede distinguir entre tantos eventos. Aunque Filiz no acepta, accede a ir con Selim cuando se ve abrumada por la familia de Libol. Cuando la esposa de Baris, la fiscal, ve los nombres de Selim y Filiz en la lista futura, convence a Baris para que también venga. Baris y su esposa llegan primero a la invitación. Luego, el fiscal, que ve entrar a Filiz, arregla el collar de Baris y le toca el cuello. Esta imagen y el hecho de que el esposo y la esposa estén allí impacta a Filiz. Cuando Baris ve a Filiz, mira a su alrededor y ve a Selim hablando por teléfono. Cuando Filiz sale del salón, Baris la persigue. Los dos entran en una pelea acalorada. Filiz le dijo enojado a Baris que su suegro estaba equivocado. Le dice que el hombre que vio era un cliente y que no había nada entre él y Selim. Cuando Baris escucha que no hay nadie en la vida de la chica, no puede soportarlo y besa apasionadamente a Filiz. Aunque Filiz se sorprende, todavía le responde al hombre del que está enamorada. Hay una nueva crisis en la familia Elibol. Al final del último episodio, la serie había terminado en algunos lugares clave. El primero de ellos fue a Filiz Baris y le dijo, te casaste este verano. No estabas casado cuando estabas conmigo. Mentiste. ¿Tienes una razón? Hizo preguntas suplicantes. Como adivinamos, Baris no le da una respuesta a la niña. Los dos están en sus mentes durante todo el episodio y tratan de crear una oportunidad para verlo. Encuentra el certificado de matrimonio de Zizek Hikmet con Zeynep, quien arregló la casa. Zeynep desapareció para vender al bebé y fue golpeada por los hombres. Chichek los imprime en la casa de Baris. Luego, primero Semil, luego Tufan, Tuley, Rahmet se enteran de este matrimonio. Hikmet tiene que decir que la chica está embarazada para explicar por qué se casó. Cuando escuchan que Zeynep está embarazada, todos se callan. La decisión será de Filiz. Hikmet le dice a su hermana que se lo dirá y les pide que mantengan este secreto. Melek se reunió con Emre en la casa de su hermana, donde Fikret fue a buscar sus pertenencias. Gracias a Dios, Emre no le hizo nada al niño y le dice que Kiraz lo envió allí para que le quitaran sus pertenencias. Fikret cree y toma los artículos y los lleva a casa. Cherry estará muy feliz de tener sus cosas en su teléfono. La novia de Kiraz en la escuela vuelve a hablarle. Tuley se aburre de su ciudad natal y regresa a Estambul e inmediatamente viene al taller. Tuley está de otro humor, no habla de bebés y se aburre de todo. Los niños esperan que su padre encuentre a su hermana Melek y los traiga de vuelta. Mientras tanto, Ku se despierta porque ve a Fikret en problemas en su sueño. El policía Semil y el abogado Selim intentan encontrar a Fikret y Elibol, pero no encuentran ninguna pista. Fikret, por otro lado, está tratando de ir a Suiza caminando hacia su esposa en un estado de vagabundeo. Tras la notificación de los aldeanos que lo encontraron, la gendarmería y la ambulancia se llevan a Fikret. Cuando la tía de Emre, que encontró el broche que robó, causa revuelo, Varys lleva al niño a cenar. Hablan y se llevan bien con sus padres y que no deben ser como ellos. Varys convence al niño para que se convierta en aprendiz de un valioso mecánico de automóviles. El niño ama el taller de reparación y el maestro.